y valeria apura el rojo el de lena listo bebé no sabiendo mira también el espejo por dios primero tienes que bajar bueno quítate este moño mira ya estrés contigo quítatela y peinala bien y así eso no es la canción te dije que montarán la coreografía como flamenca porque siento que me están mintiendo muy bien listo vamos nos vamos y es como caperucita o como que es caperucita tu no sabes lo que vas a hacer no ah ya la he frozen snowman do you wanna be a snowman? come on just gonna play I never see you anymore I never see you anymore I never see you anymore come on the door it's like you gonna wait I have to be a snowman I have to be a snowman it doesn't have to be a snowman I have to be a snowman to be a snowman hello can you get a fries thank you I have to be a snowman I am sorry I have to be a snowman ¡Gracias!